Hablemos ahora de política, pues el Tribunal Superior Electoral ordenó que se libere la oposición al manejo de fondos en la cuenta del Partido Revolucionario Dominicano. Detalles en directo con nuestro compañero Francisco Medrano, desde el Centro de los Héroes. Gracias, buenas tardes. Los jueces acogieron una demanda en referimiento presentada por el presidente del PRD, Miguel Vargas Maldonado, a través de sus abogados. Con esta medida, las cuentas del Partido Revolucionario Dominicano, que estaban congeladas, tendrán que ser liberadas por las entidades financieras. Como era lógico de esperar, en base a los preceptos legales del propio Código Procesal Civil, era inminente que se produjera, que se ordenara el levantamiento de los fondos de las cuentas del partido. Durante los casi dos meses que duró este proceso judicial, el Partido Revolucionario Dominicano afrontó serios problemas económicos. Por el momento es todo. Desde la sede del Tribunal Superior Electoral, retornamos con ustedes al Centro de Noticias. Muchas gracias, Francisco Medrano, por este reporte.